Si conmigo te quedas No te quedas No te importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas No te importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz En los cuatro Te agradamos al cuarto Y si conmigo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz En los cuatro Yo te acepto Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Y por eso no sienten un pacto El punto es que se quema ese cuerpo Deciden a la tranquila que no abre un contrato Y siempre que se va a reír es un mil Y felices los cuatro No importa el que día nos gusta así Y siempre que se va a reír es un mil Y felices los cuatro No importa el que día nos gusta así Somos tres para cuatro Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos cuatro Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo le acepto el trato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas O con otro tú te quedas No me importa un carajo Porque sé que volverás Porque sé que volverás Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y si conmigo te agrandamos Y si conmigo te agrandamos el trato Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si conmigo te agrandamos el trato Y si conmigo te agrandamos el trato Feliz en los cuatro No importa el que dirás Somos tal para cual No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!